El día de hoy nosotros vamos a revisar los conceptos básicos de puentes según el Código colombiano de puentes del 2014. Acá primero hay que decir que los códigos de diseño de puentes están basados en las normas Aston, LRDFD y estos códigos fueron adaptados para nuestros diseños de para nuestros códigos de puentes entonces el código anterior que estaba vigente era el código colombiano de puentes del año 95 y ya está la nueva versión que es el código colombiano de puentes del año del 2014. Si ustedes se dan cuenta pues es una actualización es una actualización de casi 20 años entre entre un código y otro. Muy parecido a la norma NSR10 que parte de la norma ACI 318, la norma americana y pues casi que esos códigos son unas actualizaciones que se adaptan a nuestro medio y pues casi que es transformación de sistema de unidades porque como bien sabemos nuestros códigos de diseño están en base a sistema internacional de unidades. Entonces eso fue lo que sucedió con nuestro código del 95 se actualizó al 14 y pues estos códigos están basados en una carga de uso que son los camiones C40 y C32 es casi la actualización de esa norma americana a nuestros camiones y este 40 o este 32 son equivalente al tonelaje de los ejes de los camiones. Entonces vamos a revisar algunas definiciones que nos da el código colombiano de puentes del año 2014 las más importantes que van a ser muy reiterativas en el desarrollo del curso y también vamos a revisar los componentes de los puentes y vamos a revisar también las definiciones de superestructura y subestructuras en puentes. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces comencemos el código o la norma colombiana de diseño de puentes del año 2014 tiene 15 secciones para hacer una referencia a los contenidos que tiene el código. Dentro de la sesión 1 pues es un abre bocas o es una introducción de lo que hace referencia al código. Entonces ahí nos hace una descripción de que ese código es elaborado en base a la norma... Sí, dime... Sí, tranquila, ya la estoy grabando. Entonces acá en la introducción básicamente nos habla de que el código es hecho en base a la norma Aston LRFD. Una parte número 2 que son las características generales de diseño y la ubicación de las estructuras. Entonces aquí habla como temas de topografía, aceleraciones, cómo construir espectros. El título número 3 que son las cargas y factores de carga. Entonces acá igual que en la NSR10 están los requisitos de cómo calcular las cargas que se generan en los puentes y los factores de reducción de resistencia. Decirlo pues que este código está elaborado para el diseño por medio del método de la resistencia última. Esto es resistencia última o LRDFD. Pues que como definían en el curso de concreto reforzado, este método, aunque lo vamos a explicar con más detalle, simplemente lo que hace es que mayora las cargas actuantes. Y hay una disminución de las resistencias nominales. Entonces de acuerdo al tipo de esfuerzo que nosotros estemos diseñando, por flexión, por cortante, por torsión, por cargas axiales, habrá un factor de reducción de resistencia de esas cargas nominales. Recuerden por ejemplo que si nosotros tenemos la definición de fuerza normal, que simplemente es una carga axial dividida sobre el área de la sección transversal. Y si nosotros conocemos este esfuerzo, por decir que sea la resistencia a la compresión del concreto, acá nosotros podremos tener una carga nominal dividida sobre el área de la sección transversal. Entonces cuando despejamos esa carga nominal, acá tendremos la resistencia nominal, y esa resistencia nominal depende de las propiedades de los elementos. En este caso, la resistencia a la compresión, entonces el concreto que estemos utilizando es su resistencia a la compresión, y el área de la sección transversal. Esto es resistencia nominal, pero cuando nosotros multiplicamos esta resistencia nominal por un factor de reducción de resistencia, ya con eso calculamos la resistencia de diseño. O sea, acá si esto multiplicamos por un factor de reducción de resistencia, entonces acabamos de tener la resistencia de diseño. Esos factores de reducción de resistencia siempre son menores o iguales a 1, y varían de acuerdo al tipo de esfuerzo que nosotros estemos analizando, y el código colombiano de puentes nos da los factores de reducción de resistencia. Aunque realmente el elemento debería soportar esto al 100%, nosotros lo estamos diseñando para unos valores de una resistencia menor, entonces aquí tendremos un factor de seguridad. Y para las cargas, el caso de las cargas que actúan en los puentes, esas cargas son mayoradas, no son cargas de servicio, y recordemos que las cargas de servicio son esas cargas así como actúan en las estructuras, y multiplicamos por factores de mayoración de carga, es decir, que estamos colocando o incrementando más carga de la que está llegando a la estructura. Lo cual significa que nosotros siempre estamos diseñando las estructuras para unos factores de seguridad. Esos factores de seguridad que tienen en cuenta deficiencias constructivas, deficiencias de los materiales. En conclusión, generalmente las estructuras se están sobredeseñando y se están adaptando al ambiente. En la parte número 4, entonces ya acá se revisa el análisis y la evaluación estructural, es decir, los procedimientos para que nosotros determinemos las fuerzas actuantes en los puentes y para que nosotros determinemos las fuerzas internas en los puentes. Esas fuerzas, llamemos a esto fuerzas externas, y a esta de acá vamos a llamarlas fuerzas internas. Entonces esas fuerzas externas lo que hacen es que en los elementos se generen las fuerzas internas que generan los distintos tipos de esfuerzos. Cuáles fuerzas internas, los cortantes, los momentos y las cargas axiales, y esas fuerzas externas son las que nosotros vamos a utilizar para el diseño de los elementos en los diferentes tipos de materiales que nos ofrece el código de diseño de puentes. ¿Cuáles son esos materiales? En la sección 5 están las estructuras de concreto reforzado, le ponemos acero, le ponemos hormigón simple. Entonces en esta sección 5 están los criterios mínimos para el diseño de puentes en concreto reforzado. En la sección 6 están los criterios mínimos para diseño de puentes y los vamos a diseñar en perfiles metálicos o en acero. En la sección 7 están para estructuras de aluminio y también están para estructuras de madera. En la sección número 8 los criterios de diseño. En la parte 9 entonces nos muestra los criterios mínimos para los diseños de las losas o los tableros y los diferentes tipos de tableros que reciben las cargas en la superestructura. En la sección número 10 los criterios de diseño para las cimentaciones, zapatas, pilotes. En la sección número 11 en esta sección están los criterios para diseño de muros, para diseño de estribos y para diseño de pilas. Más adelante pues vemos la definición de lo que son los estribos y lo que son pilas. Pero básicamente los estribos son los apoyos extremos, los apoyos extremos de los puentes y las pilas son los apoyos interiores que tienen los puentes. Como si fuese una viga continua que está soportada en los extremos por estribos y en la parte interior por unas pilas. En la sección número 12 entonces aquí define los criterios de estructuras esterradas, buscolver y los revestimientos que se utilizan para los túneles. En la sección número 13 las barandas, los tipos de baranda y los requisitos que nosotros debemos tener para los diseños de esas barandas. En la sección número 14 las juntas de apoyos, las juntas y los apoyos, entonces criterios para los diseños de los elastómeros que son unos materiales como en llanta que están reforzados en acero y es donde reposan las vigas para transmitir la carga a los estribos o a las pilas interiores. Y por último en la sección número 15 que está el tema de diseño de barreras de sonido. ¿Cuál es el alcance que tiene el código de diseño de puentes a nivel general? Este alcance está basado en los criterios para diseñar, evaluar y rehabilitar puentes viales tanto fijos como móviles. Hay un compañero pues envía el link del grupo de whatsapp en donde pues podemos tener comunicación directa. Entonces no se incluyen, entonces el código de puentes no incluye algunos aspectos como temas mecánicos o temas eléctricos para vehículos y para peatones móviles. No se incluyen disposiciones para diseño de puentes ferroviarios ni para los usados en servicios públicos. Esta norma es simplemente para el diseño de puentes vehiculares. Entonces puentes que tengan luces cortas, luces largas y luces cortas, intermedias y largas. Entonces luces cortas son luces menores a 6 metros, luces medias entre 6 metros y 150 metros y mayores a 150 metros. Dependiendo del tipo de luz que nosotros estemos salvando, entonces podremos diseñar los puentes para diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, para los puentes de luces largas, entonces ya son puentes atirantados, puentes de luces intermedia, entonces pueden ser puentes tipo losa, puentes tipo cajón, puentes de concreto reforzado, postensado o prestensado. Está asociado a la deflexión máxima de la carga que puede soportar ese puente de acuerdo a las deflexiones máximas o los estados límites de servicio que nos permita el código de puentes. Esos estados límites de servicio que están asociados... Sí señor. Bueno. Sí, sí. Sí, 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 claro. Yo grabo la clase y les comparto el PDF de la clase. Es decir, al final de la clase está la grabación y está el PDF de este documento que estoy rayando y sobre el cual estoy escribiendo. Yo se los comparto al aula virtual. Hasta el momento no me han creado el aula virtual. Entonces por el día de hoy les envío el PDF y el video al WhatsApp. Pero... No, no. Acá con la aplicación que yo utilizo, yo estoy grabando. Tranquilo. Entonces siempre, siempre les comparto al final de la clase el video y el PDF del documento. Ok. ¿Qué más está como alcance? Como alcance pues lo que mencionaba, ¿sí? De que las disposiciones de diseño de estas especificaciones emplean el método de diseño de factores de carga y resistencia o lo que se denomina método de la resistencia última. Que es mayorar las cargas y disminuir los factores de resistencia tal como lo establece esta sigla en inglés. Es decir, cargas, factores de resistencia y factores de diseño o mayoración de carga. Acá está lo que había mencionado en principio en cuanto a que los factores de mayoración de carga. Y de reducción de resistencia han sido desarrollados a partir de la teoría de la confiabilidad estructural. Es decir, eso se denomina análisis estocástico. Y se basan en las experiencias de cada país. Se incluyen los métodos en nuestro código, los métodos de análisis y las técnicas de modelación diferente a los contenidos del código anterior que era el código colombiano de diseño de puentes del año 1995. Entonces en esencia eso es el alcance de este código. Diseño de puentes vehiculares, la metodología para diseño es el método de la resistencia última. Disminuimos factores de reducción de carga y mayoramos las cargas actuantes para los diferentes esfuerzos que estén actuando. Entonces algunas definiciones que las voy a mencionar, las voy a mencionar de manera muy rápida. Entonces el concepto de carga mayorada ya ustedes pues tienen relación con ese. Entonces simplemente son que las cargas de servicio están multiplicadas por factores de mayoración de carga y de esa, de esa, que salen de unas combinaciones de carga. Entonces de esas combinaciones de carga nosotros determinamos la resistencia requerida. ¿Qué es la resistencia requerida? La resistencia requerida es el máximo valor o el efecto más desfavorable de las combinaciones de carga. Recordar, recordar este concepto, ¿no? Entonces simplemente si tenemos cargas muertas, cargas vivas, que es la carga de los camiones, carga de sismo, el código nos define unas combinaciones de carga que las revisaremos más adelante. Y nosotros tendremos que revisar todas esas combinaciones de carga y de acuerdo al tipo elemento que nosotros estemos diseñando, entonces tendremos que tomar la más desfavorable. Entonces si vamos a diseñar nuestra losa, entonces ahí nos actúan solamente cargas gravitacionales. Entonces tendremos que revisar las combinaciones de carga que tienen en cuenta la carga viva del camión y el peso propio y de esas combinaciones seleccionamos el mayor valor que se denomina resistencia requerida. Entonces con ese mayor valor diseñamos nuestra losa. Si vamos a diseñar el estribo o la pila, para el estribo tendremos que tener en cuenta carga de sismo, carga de empuje de tierra, carga muerta, carga viva y de esas combinaciones que nos da el código, nosotros tenemos que utilizar la resistencia requerida. Es decir, el mayor valor, el mayor valor de esa combinación y diseñar para carga axial, para flexión y para cargas laterales. ¿Cuál es el ciclo? El ciclo de diseño o el ciclo de diseño es el periodo del tiempo en el cual se obtienen las fórmulas estadísticas para obtener esas cargas transitorias que para el caso de este código son 75 años. El ciclo de vida de servicio es el periodo de tiempo en que se espera que el puente permanezca en operación. Lógicamente, para que ese puente tenga una carga de vida de servicio grande, 30 años pongamos, entonces se deben considerar unos periodos de mantenimiento para ese puente, sobre todo en las estructuras metálicas. El colapso es cuando el puente ya no funciona, el puente ha fallado, entonces deja de trabajar para el uso que se había diseñado. Los componentes, entonces son los diferentes elementos que tienen el puente, los diferentes elementos que tiene el puente. El concepto de diseño, pues básicamente es que nosotros predimensionemos en principio, porque como todo diseño comenzamos haciendo un predimensionamiento. Luego de ese predimensionamiento, hacemos un dimensionamiento si los diferentes elementos o los diferentes componentes del puente cumplen con los esfuerzos internos que se generan y también el diseño de las conexiones de los puentes. El concepto de utilidad, que es la capacidad que tienen los elementos para soportar grandes deformaciones sin que estos lleguen a la falla. Para los estados límites, entonces nosotros tenemos las condiciones, las condiciones más desfavorables para el puente. Entonces igual que en el curso de concreto, nosotros tenemos dos estados límites. Un estado es el estado límite de resistencia, en el cual se busca que la estructura tenga la capacidad o la resistencia para soportar las cargas en su vida útil de diseño. Y los estados límites de servicio, esos estados límites de servicio que están asociados con la comodidad o la percepción que pueda tener uno cuando transita por la estructura. Un ejemplo de estado límite de servicio son las deformaciones. Entonces que no se generen deformaciones, que sean las deformaciones que me define el código o que se formen fisuras en la estructura cuando está en su estado de operación. La evaluación es determinar el procedimiento por medio del cual nosotros determinamos las cargas que actúan en esa estructura. Disculpen que vaya rápido, si sienten que voy muy rápido me lo dicen, pero básicamente estas son definiciones que van a ser reiterativas durante el desarrollo del curso. El factor de carga, entonces ya mencionaba que el factor de carga son factores que se obtienen con métodos estadísticos y básicamente son factores que lo que hacen es mayorar las cargas de servicio. Esto por acá pues el código da una definición que es el multiplicador de base estadística aplicado a los efectos de fuerzas que se consideran fundamentales y que pueden tener una variabilidad de la carga. La falta de precisión en los análisis y la probabilidad de ocurrencia simultánea de diferentes cargas, pero que también está relacionado con factores estadísticos a través de unos métodos de calibración. Entonces son esos factores de mayoración de carga que son mayores o iguales o menor que la unidad y el factor de resistencia que también son factores que se obtienen a través de base estadística y que se multiplican a la resistencia nominal que tenga ese elemento. Lo mencionaba pues la resistencia nominal de los elementos que depende de las propiedades de los materiales, es decir, resistencia a la compresión, esfuerzo de fluencia, esfuerzo de tensión y que depende de las dimensiones estructurales y de la mano de obra que tenga ese elemento y de la incertidumbre en predicción de la resistencia, es decir, que probablemente la resistencia sea menor para la cual nosotros estemos desarrollando. Entonces esos factores también se calibran por métodos estadísticos denominados métodos estocásticos. Bueno, el método de diseño con factores de carga y resistencia, el método de la resistencia última o denominado pues método LRFD, pues que es una metodología basada en teoría de confiabilidad estructural en los cuales los efectos por cargas mayoradas, entonces por cargas mayoradas, no pueden exceder la resistencia mayorada de los componentes. Este método de resistencia básicamente lo que dice es que la resistencia de diseño debe ser mayor o igual a las cargas últimas o cargas mayoradas. O llamemos a estas cargas últimas resistencia requerida. Entonces, acá cuando hablamos resistencia de diseño, entonces es resistencia de diseño a carga axial, resistencia de diseño a flexión, resistencia de diseño a cortante, resistencia de diseño a torsión, resistencia de diseño a torsión, o a la combinación de esos esfuerzos que pueden actuar de manera simultánea y siempre debe ser mayor que las fuerzas internas o las cargas últimas axiales a los momentos últimos, a los cortantes o si se genera torsión, a la torsión que se genere en ese elemento. La definición de puente, entonces la definición de puente es cualquier estructura que tenga un ancho no menor de seis puentes, de seis metros, que forma parte de una carretera o que está localizado bajo una carretera. ¿Qué hacen los puentes? Entonces, los puentes lo que hacen es salvar vacíos. Entonces, si tenemos una topografía en la cual hay una depresión y por ahí va a pasar una carretera, entonces el puente lo que hace es salvar este tipo de luces. O si estamos en las ciudades, pues unas alturas que tienen un calibo para que por la parte de abajo del puente pasen vehículos. La resistencia mayorada, pues ya lo mencionaba, es la resistencia nominal multiplicada por un factor de reducción de resistencia. esta resistencia mayorada es lo mismo que decir resistencia a diseño. Que básicamente es multiplicar la resistencia nominal por un factor de reducción de resistencia. y pues ya había mencionado lo que lo que es la resistencia nominal, pues que es una resistencia que depende de las propiedades de los materiales y que depende de los de las dimensiones que tenga el elemento que nosotros estamos desarrollando. Está el concepto de solicitaciones. Las solicitaciones son las cargas que actúan en las estructuras. Entonces esas solicitaciones son la fuerza axial, la fuerza cortante, momento flector o momento torsor causado por las cargas actuantes y que generan en los elementos deformaciones o cambios volumétricos en sus dimensiones. en sus dimensiones. Más definiciones acá. Entonces lo que es el ancho de la calzada. El ancho de la calzada es el espacio libre entre las barreras y o bordillos. Y ya miramos un esquema de eso. El carril es el área del tablero o de la losa del puente que recibe un vehículo. O una carga lineal uniforme. Esa carga lineal uniforme lo que hace es que simula el comportamiento del peso de los camiones por medio de algo que se llama línea de influencia. Pues los momentos negativos entonces los momentos negativos son los que producen tracción en la fibra extrema inferior por los esfuerzos de flexión. Nosotros tenemos que cuando una cuando un elemento está sometida a momentos a momentos negativos positivos entonces esos momentos positivos lo que hacen es que comprimen la fibra extrema superior desde el eje neutro que es el eje de transición de los esfuerzos y tensión a la fibra inferior. Es decir que esta fibra de acá trabaja a compresión y la fibra inferior trabaja a tensión si nuestra estructura está sometida a momentos positivos y ya sabemos que los momentos positivos en la cara izquierda actúan en sentido horario y en la cara derecha actúan en sentido antihorario. Esos esfuerzos tienen una distribución lineal y el máximo valor está a compresión en la fibra superior y el máximo valor está a tensión en la fibra inferior. Entonces en el caso de los puentes de concreto reforzados lo que hacemos nosotros es que le colocamos le colocamos un acero en la fibra en la fibra de tensión un acero que tiene un área de acero a sub s y si la parte superior no está sometida a momentos en la parte superior lo que colocamos es un acero constructivo este acero de acá es un as constructivo porque no absorbe esfuerzos de flexión ahí en esa zona se encarga el concreto de absorber los momentos ese es el concepto de momento positivo este que está acá que produce tracción en la parte inferior para el elemento que está sometido a flexión y los momentos negativos que hacen lo contrario se invierten los esfuerzos entonces esos momentos negativos flexionan la viga cóncava hacia abajo el eje neutro del elemento sigue estando en la misma zona de la sección traversal pero ahora estos esfuerzos por flexión lo que hacen es tensionar la fibra superior donde está el máximo valor y comprimen la fibra inferior el efecto acá es contrario esos momentos negativos son los que en la cara izquierda actúan en sentido antihorario y en la cara derecha actúan en sentido horario acá si nuestra estructura es en concreto reforzado entonces como se está tensionando colocamos el área cero en la parte superior y en la parte inferior colocamos un acero constructivo esa parte inferior un acero constructivo igual que en el curso de concretos ya sabemos que como el concreto es poca la capacidad que tiene a la tensión cuando se combina con las barras de acero los aceros absorben los esfuerzos de tensión y el concreto absorbe los esfuerzos de compresión el tablero pues el tablero es el componente con o sin pavimento que recibe directamente las cargas de la rueda de los camiones y el tándem el tándem son dos ejes que están espaciados y que están interconectados y que tienen igual peso entonces tomamos el número de ejes para hacer la equivalencia del peso de camión en esos denominados tándem el acero en tracción pues ya sabemos que es el refuerzo que puede ser preforzado o no preforzado más alejado de la fibra extrema a compresión lo que mencionaba pues colocamos el acero a que trabaje en las zonas de tensión entonces podemos tener barras de acero podemos tener podemos tener se me olvida los cables los cables entonces nosotros preforzamos preforzamos la estructura o sea antes de poner de ponerla de ponerla en funcionamiento o las post tensamos el concepto de altura efectiva el mismo concepto de concreto reforzado pues que es la distancia de la fibra extrema a compresión a la zona donde nosotros estamos colocando el área de acero entonces si tenemos por ejemplo una sección transversal que en este caso pues voy a dibujar la rectangular que está sometida a momentos positivos entonces acá en la parte superior vamos a tener nuestra fibra extrema de compresión y en el centro de gravedad donde nosotros estamos colocando el área de acero en la zona de tensión la distancia que hay de la fibra extrema de compresión es lo que se denomina D o profundidad efectiva el mismo concepto de concreto reforzado los concretos de densidad normal que son los concretos que nosotros usamos pues hay tres tipos de concreto concreto densidad liviana densidad normal y densidad pesada con los que nosotros trabajamos son con estos que son concretos que tienen densidad entre 2160 kilogramos fuerza sobre metro cúbico hasta 2500 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos el normal pues que nosotros utilizamos el que tiene densidad de 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico el mismo valor pues que utilizamos para concreto reforzado en el curso de concreto reforzado está el concreto el concreto estructural pues el concreto estructural es todo concreto utilizado para fines estructurales estos concretos tienen una resistencia mínima a la compresión de 17.5 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados 175 perdón 175 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados o 17.5 megapascales la losa la losa del tablero la losa del tablero es la losa de concreto que recibe y distribuye las cargas de rueda a los elementos de apoyo entonces esa losa de tablero recibe la carga si es un puente tipo losa vigas entonces recibe esa carga la transmite a las vigas y las vigas la transmiten a los estribos o a las pilas si es un puente continuo o si es un puente simplemente apoyado la transmiten directamente a los estribos o a los elementos a los elementos de apoyo que tenga que tenga ese puente bueno la resistencia la resistencia a la afluencia la resistencia a la afluencia recuerden que cuando nosotros tenemos la curva de formación unitaria esfuerzo normal del acero entonces es para los aceros de bajo carbono esa es una curva que tiene una zona de comportamiento elástico ya viene una zona en donde hay una curva hay una curva por acá viene la zona de excedencia por acá está la resistencia máxima o la resistencia a la tensión y por acá mi acero llega a la falla y el esfuerzo de afluencia se encuentra en esta curvita de acá y es el que vamos a utilizar para diseñar en concreto reforzado y esa resistencia a la afluencia se expresa como Fy entonces cada vez que hablemos de resistencia a la afluencia vamos a hablar de Fy la resistencia está la resistencia del concreto entonces es la resistencia a la compresión que tiene ese concreto y pues para este caso ya sabemos que F' sub C es resistencia resistencia a la compresión del concreto el concepto de lo que de lo que es pila pues una pila es una columna o es un grupo de columnas conectada a otra configuración diseñada para que sirva como soporte interior de la superestructura de un puente nosotros podemos tener puentes que son simplemente apoyados entonces acá tenemos el estribo del puente por acá vendrá la superestructura del puente y en el otro extremo está el otro estribo del puente o los apoyos los que reciben la carga de la superestructura cuando entre los estribos nosotros tenemos un elemento vertical ese elemento se denomina pila pila o apoyo o apoyo interior el concepto de viga pues ya sabemos que la viga es un elemento en posición horizontal que recibe cargas gravitacionales que recibe cargas gravitacionales y básicamente esas vigas trabajan para esfuerzos de flexión y esfuerzos cortantes viga columna pues la viga columna es un elemento que trabaja a cargas de cortante flexión y carga axial es decir está sometida a tres tipos de a tres tipos de esfuerzo las columnas porque realmente las columnas no trabajan a carga axial sino que trabajan a flexo compresión es decir soportan flexión cortante y la carga axial la luz la luz de diseño la luz de diseño para los tableros es la distancia centro a centro de los apoyos que se considera en una dirección y la luz la luz libre es la distancia que existe entre las caras de los apoyos que se utiliza para hacer el predimensionamiento de la altura de la superestructura los estribos ya lo ya lo mostraba los estribos son las estructuras que soportan los extremos de la luz del puente y adicional adicional a ello ellos soportan una carga de empuje de tierra que se genera por los rellenos para poder alcanzar los niveles de los niveles de una vía por ejemplo sobre ellos descansa el puente y hay diferentes tipos de estribos abiertos cerrados tienen distintas denominaciones cuando revisemos procedimiento para el cálculo del diseño de los estribos entonces vamos a explicar los diferentes tipos de estribos otra definición son el bordillo entonces el bordillo es un elemento elevado que se utiliza para separar un andén de los peatones o de los ciclistas o de la calzada pues esto que está acá es el bordillo entonces no está al nivel de la calzada del puente sino que están con una altura de 30 centímetros aproximadamente y sirven pues ahí para evacuar las aguas de acuerdo al bombeo que se le coloque a la loza del puente que más hay por aquí entonces las las barandas las barandas vehiculares estas barandas vehiculares son estos elementos estos elementos que se muestran acá son de varios tipos esto que se muestran acá de varios tipos y se utilizan para como andén como andén de los peatones y están separadas de están separadas de los carriles adyacentes de tráfico por medio de una baranda de tráfico o una barrera como baranda personal es decir esto que se muestra acá tienen unos propósitos tienen unos propósitos esas barandas vehiculares dentro de los propósitos más importantes que tienen las barandas ellas lo que hacen es que sirven como barrera de protección de los ocupantes del vehículo en caso de un choque o sirven de protección de otros vehículos que estén cercanos al choque o también sirven como protección de otros vehículos o peatones en las vías que pasan por debajo de la estructura es decir que dado el caso en que un vehículo choque o de pronto pues vaya a salirse de del puente va a impedir va a impedir que el 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 vehículo el vehículo salga de que el vehículo salga de vaya a salir del puente esa es la función que cumplen esas barandas vehiculares ya esto lo había ya esto lo había mencionado en esta figura se muestra más claro los componentes que tiene el puente dentro de los elementos que tiene el puente está la superestructura entonces esa superestructura son los diferentes tipos de tableros que se utilizan en los puentes y esas superestructuras como lo mencionaba son los que reciben la carga de rueda de los camiones o de los vehículos que pasan por el puente los estribos que son los apoyos los apoyos exteriores de la superestructura y están están las pilas que son los apoyos interiores entre los estribos que tiene un puente y está la cimentación esa cimentación que puede ser una cimentación superficial es decir las zapatas o también están las cimentaciones profundas esas cimentaciones profundas que son que son los pilotes hasta ahí como vamos muchachos están viendo bien lo que les estoy compartiendo y lo que les estoy escribiendo en la pantalla gracias carlos ok entonces la superestructura como lo mencionaba es la parte del puente donde actúa la carga móvil esta carga móvil que es una carga viva pero que está en movimiento los camiones está constituida por los siguientes elementos entonces ella está constituida por la losa del tablero o la placa del puente esta losa de tablero pues va a soportar la carga móvil va a soportar el peso del espesor del pavimento que nosotros estemos colocándole generalmente lo que se utiliza es asfalto en espesores mínimo de 5 centímetros están las vigas longitudinales y transversales estas vigas son las que reciben la carga la carga de la losa la carga móvil del camión que se está transitando por encima del puente están las aceras y los pasamanos o esos pasamanos que son las respectivas barandas la capa de rodadura y están otras instalaciones dentro de esas otras instalaciones entonces pueden estar algunos algunos ductos entonces ductos que por medio de los cuales pueden pasar redes hidráulicas o de acueducto pueden pasar redes eléctricas bueno estas redes de internet y estos elementos estos elementos generan un peso propio en la superestructura que debe ser considerado en el análisis de carga que se realiza para el peso propio del elemento o lo que se denomina como carga muerta en la subestructura entonces en la subestructura están es la parte de es la parte del puente que transmite la carga o las solicitaciones a la cimentación y está constituida pues básicamente estos son en la subestructura están los estribos están los pilos o están los muros de ala y los muros de ala son unos elementos laterales que tienen los estribos para contener los rellenos que llegan allí esto está repetido qué sucede con la superestructura entonces esa superestructura tiene una clasificación de diferentes formas entonces tiene una clasificación de acuerdo al material de construcción entonces podemos tener superestructura en madera en acero en concreto reforzado en concreto postensado o pretensado de acuerdo al tipo de luz que nosotros tengamos entonces podemos tener luces en forma de arco o las vigas de acuerdo a la forma estructural pueden ser en voladizos voladizos sucesivos o pueden ser pueden ser con cables de acuerdo a la longitud que tenga el elemento o a la luz que tenga el elemento pueden ser clasificados como puentes largos o como puentes cortos la superestructura y de acuerdo a las características de la trayectoria de carga como ortotrópicos como puentes tipo losa y de acuerdo a su posición pueden ser puentes en forma de báscula suspendibles o pueden ser puentes giratorios qué tipo de superestructuras tipo de superestructuras son consideradas para las denominadas luces medianas que son luces que oscilan entre 15 a 150 metros aproximadamente donde nosotros tenemos los puentes de concreto reforzado y dentro de esa clasificación de los puentes reforzados nosotros tenemos los puentes tipo losa esos puentes tipo losas son los que tienen sección transversal en forma de losa entonces ellos tienen esta sección transversal es una placa una placa que va a tener unos aceros longitudinales unas áreas que son paralelos al tráfico y unas áreas de aceros transversales que son aceros perpendiculares al tráfico los puentes tipo los puentes tipo losa puentes tipo losa y viga pues como su nombre lo indica pues este puente es cuya sección transversal está conformado pues por una placa o una losa una losa pues que de igual manera va a tener un acero longitudinal paralelo al tráfico un acero transversal perpendicular al tráfico y va a tener unas vigas espaciadas cada tanto esas vigas pueden ser en concreto en concreto reforzado o pueden ser en perfiles metálicos o pueden ser en madera también o en concreto preforzado o en concreto post tensado y también para concreto reforzado para concreto reforzado también aplican las vigas tipo cajón estas vigas tipo cajón son vigas que tienen secciones transversales en forma de cajón entonces tienen un vacío y sobre 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 estos vacíos en estos vacíos por ahí pueden pasar pueden pasar ductos una manera como de una manera estética que no ve los ductos cuando esos ductos estén suspendidos y están los puentes en concreto preforzado y post tensados estos estos tipos de puentes pues son de losa pretensada entonces son concretos pero a los cuales se les coloca un cable y se tensionan antes o después antes pretensado después potensado postensado y son de viga y t o también de son tipo tipo cajón o celulares postensado o de dovelas sucesivas son estas mismas son estas mismas secciones transversales que mostraba acá pero se les coloca unos cables los cuales se tensionan antes o después de que el puente entre en funcionamiento entonces este es un esquema un esquema de un puente tipo un puente tipo losa un puente tipo losa con vigas entonces acá en este puente pues tiene una placa una placa maciza esa placa maciza pues que tiene una sección transversal totalmente constante y están las vigas pues en el caso de este dibujo pues son vigas como si fuesen vigas en forma de perfiles metálicos o pueden ser vigas en concreto reforzado están las barandas están las barandas y este pues y si quien quien me hablaba ok entonces pues ya lo mencionaba que pues aquí viene la placa y recibe cargas gravitacionales de de peso propio las cargas las cargas vivas o de los camiones las barandas viene recibe esas cargas y esas cargas se transmiten a las vigas y las vigas transmiten las cargas a sus respectivos apoyos esos apoyos que son que son los estribos o las pilas y ahí continúa el proceso de el proceso de transmisión de la carga a la cimentación y de la cimentación de la cimentación superficial a los pilotes y esos pilotes si esos pilotes se requieren está está también en la superestructura bueno acá acá hay un un esquema de una de una superestructura una superestructura tipo cajón estos puentes tipo cajón tienen un ancho de sección el ancho de la sección que va a los extremos a los extremos de la baranda y en la parte inferior esta parte inferior está reducida los elementos que conectan la loseta superior con la loseta inferior deben cumplir con unas inclinaciones mínimas y en esta zona de acá está el andén que corresponde y en esta zona de acá son unos vacíos y está conectado pues por medio de unas vigas que conectan la parte de la losa inferior con la parte del tablero del tablero superior esta superestructura es la superestructura de dobelas sucesivas estas dobelas sucesivas se van ensamblando como si nosotros estuviésemos estuviésemos armando un rompecabezas y pueden ser pretensadas o postensadas y en la subestructura en la subestructura ah pues también hay bueno también hay superestructuras en estructuras metálicas esas superestructuras en estructuras metálicas generalmente están compuestos por un tablero en steel deck esa función del steel deck que sirve como formaleta recibe recibe la carga del tablero y transmite la carga a los elementos laterales que son serchas y esas serchas pues transmiten las cargas a sus respectivos apoyos que ya mencionábamos que son la subestructura y esa subestructura está conformada por los estribos o está conformada por pórticos en la subestructura esa subestructura va a estar conformada por por pórticos entonces pueden ser pórticos con vigas de apoyo simple o viga integral con la superestructura es decir que se funde monolíticamente la viga con la viga con la placa entonces básicamente es ya nosotros sabemos que los pórticos son este tipo de elementos que tienen una idealización una idealización de de sus apoyos y que está conformado por columnas y que está conformado por vigas esos pórticos pueden tener apoyos interiores el número de apoyos que se requieran de acuerdo a la carga que reciba el pórtico y de acuerdo a la fuerza sísmica que le esté llegando la estructura para que nosotros podamos controlar derivas porque también se deben cumplir con también se deben cumplir con derivas están las columnas están las columnas con con zapatas o con pilotes y también se encuentran acá dentro de estas estructuras los muros pantallas esas son a nivel general a nivel general y de manera rápida las definiciones que nos que nos da el código de diseño de puentes y las definiciones que van a ser reiterativas en el desarrollo de nuestro curso hasta allí preguntas comentarios quien tiene ok entonces como 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 lo como lo mencionaba como lo mencionaba como lo mencionaba la ecuación fundamental de diseño aquí voy a escribir de diseño es que siempre la capacidad sea mayor o igual a la demanda capacidad es resistencia demanda son cargas o solicitaciones la capacidad está relacionada con la resistencia a la estructura bueno ya lo escribí con las propiedades de los materiales materiales pues concreto acero aluminio etcétera los diferentes materiales que permite el código de puentes para utilizar en el diseño de puentes y también está asociada a los propiedades a las propiedades de la sección transversal pues y nosotros sabemos que las secciones transversales tienen unas propiedades geométricas por ejemplo si nosotros hablamos de secciones en acero podríamos calcular el momento plástico nominal y ese momento plástico es igual al esfuerzo de fluencia multiplicado por el módulo elástico de la sección transversal con respecto al eje x o con respecto al eje y entonces con esto acá lo que nosotros estamos determinando es la resistencia nominal a la flexión que tiene un perfil metálico sabemos que mp es el momento de plastificación o digamos que acá es que esto sea momento resistente nominal y zx es una propiedad geométrica de la sección transversal de la sección transversal del elemento o si por ejemplo nosotros tenemos una estructura en concreto reforzado sabemos sabemos que el momento nominal el momento nominal es igual al área de acero multiplicado por el esfuerzo de fluencia multiplicado por la profundidad efectiva menos 0.59 por a sub s por f y dividido en f' sub c por b entonces ya aquí con esta formulita estamos algo familiarizado que es la fórmula para calcular el momento nominal resistente de una estructura en concreto reforzado en donde de acá de la sub s es el área de acero atención el f y es el esfuerzo de fluencia f' sub c resistencia a la compresión b ancho de la sección transversal entonces este es momento nominal resistente del concreto que como lo mencionaba depende de las propiedades de los materiales que propiedades en el caso del acero esfuerzo de fluencia y de las propiedades geométricas de la sección transversal en el caso del acero módulo plástico de la sección transversal o para el caso del concreto reforzado depende pues de las propiedades de los materiales entonces acá está esfuerzo de fluencia y resistencia a la compresión y depende de las propiedades geométricas de las propiedades geométricas de sus materiales en este caso las áreas de los aceros de las barras de acero atención y también de la profundidad efectiva y del ancho de la sección transversal esta formulita pues es la misma fórmula que nosotros podemos expresar en función de las cuantías entonces ahí tenemos un segundito que le baje el tamaño a esto sin querer entonces ahí tenemos ahí tenemos nosotros capacidad capacidad y cuando cogemos esto y lo multiplicamos por el factor de resistencia por esto es nominal entonces esto es resistencia nominal y cuando multiplicamos esa resistencia nominal por los factores de reducción de resistencia entonces si acá le colocamos un phi y acá le multiplicamos este phi que para diseño a flexión es 0,9 el phi mn esto es mn y el phi mn es resistencia de diseño es mi condición de siempre que la capacidad sea mayor a la demanda o a las cargas actuantes la demanda de donde viene la demanda viene de las diferentes cargas o esta demanda está relacionada con la carga este tiene relación con la carga los diferentes tipos de carga las mismas de de su curso de de concretos entonces está la carga muerta o peso propio que se representa con D la carga viva que se representa con L la carga de impacto esta no está en la nsr10 porque esta carga de impacto es cuando son cargas que están en movimiento en puente si debe considerarse la carga de empuje de tierra la carga de viento que también aplica KW y dentro de las filosofías de diseño aunque ya nosotros sabemos que para la filosofía de diseño de puentes aplica el método de la resistencia última o el RDFD o método LR LRDFD pero pues por mencionarlo dentro de las filosofías de diseño está el método de los esfuerzos admisibles está el método bueno ya lo mencionaba el de resistencia última y si tiene un comportamiento si tiene un comportamiento un comportamiento inelástico la estructura todos esas filosofías de diseño tienen un factor de seguridad ese factor de seguridad que siempre debe ser mayor o igual a uno y básicamente es el esfuerzo permisible el esfuerzo último sobre el esfuerzo permisible siempre debe ser mayor o igual a uno y esos factores de factores de seguridad pues simplemente lo que lo que lo que consideran es que se presenten problemas de mala construcción problemas en los materiales y siempre siempre nosotros vamos a tener que esa demanda va a ser igual a un factor de seguridad multiplicado por las cargas de servicio y es nuestra filosofía de diseño para que nosotros diseñemos los diferentes tipos de materiales que mencionaba concreto reforzado acero etcétera bueno hago claridad para madera aplica esfuerzos admisibles como filosofía de diseño simplemente pues demanda también es lo mismo que decir los factores de mayoración de carga es decir unos factores que son factores de mayoración de carga y que están multiplicados por unos factores de confiabilidad B sub D multiplicado por la carga muerta más factor de mayoración de carga de la carga viva y esa carga viva debe tener la carga de servicio viva más el factor de impacto esto que está acá son factor de mayoración de carga para carga muerta o para carga viva o para carga de sismo para la combinación que nosotros estemos utilizando y de esas combinaciones tomamos el efecto más desfavorable o tomamos la resistencia requerida que es el mayor valor el mayor valor de las combinaciones de carga que nosotros estemos utilizando que que no 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 no